Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de la viuda de Natasha de Fiona Barton y vamos con el vídeo Bueno, este es un libro de la editorial Buket, de Planeta, tiene 514 páginas y bueno, nos cuenta la historia en dos épocas distintas Una época en la que se va investigando a Glenn, que le acusan de haber secuestrado a una niña Y quien nos cuenta la historia es su esposa Jenny, creo que se llama Jen, bueno la llaman Jenny Y nos va contando toda la historia desde el punto de vista de ella Y otra en la época actual, después de que Glenn haya fallecido, no sabemos por qué Perdón Y la investigación en este momento, cómo ha seguido Es un libro que a mí me ha encantado Aunque ya sabes prácticamente más o menos, si lo sospechas todo desde el principio Sí que te marea un poco, porque hay veces que crees que Glenn secuestró a esa niña Otros momentos crees que no lo secuestró Pero bueno, al final queda todo cerrado No sé cómo seguirá el segundo libro, pero estoy deseando leerlo Es un libro que tiene bastante thriller, muchísima investigación Además hay muchas cosas en el pasado y muchas cosas de Jen Que la pueden hacer una mujer maltratada psicológicamente Y nos lo va contando también ella cómo va cambiando de opinión También me ha gustado mucho la acción de la periodista Que lo va investigando todo, Kate Waters Ya que es muchas veces la que da más pistas a la policía Y es un libro que me ha encantado Y bueno, hasta aquí la review Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias!